2, de Partularia 6. 3, de Partularia 5. 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 Adiós a mis queridos compañeros, adiós a mi querida maestra. A primaria he de llegar muy contento y muy seguro, asiadito y puntual. 3, de Partularia 5. 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 4, de Partularia 5. 4, de Partularia 5. 4, de Partularia 5. 5, de Partularia 5. 5, de Partularia 5. 5, de Partularia 5. 5, de Partularia 5.